En los últimos tres años, la Secretaría de Salud del Estado de México ha aplicado más de 10.628.000 vacunas contra la rabia a mascotas. Indicó que desde el 2006 no se han registrado casos de rabia en humanos transmitida por perros o gatos. Aprovechó para invitar a los dueños a continuar con la vacunación de sus mascotas a partir del mes de nacimiento.